Noticia urgente MG Noticias. No olvides suscribirse para tener las últimas noticias y activar la campanita de alarma. Se confirmó la censura, Nicolás Maduro cumplió su promesa y desde este viernes amaneció bloqueado X en Venezuela. Tras la decisión del actual presidente de Venezuela de bloquear esta red social, los usuarios venezolanos comenzaron a reportar intermitencias en su navegación. QLGs buscan alternativas con el uso de BBB para poder navegar y evitar la censura. El anuncio del bloqueo nacional de la red social X ante Twitter por parte de Nicolás Maduro encendió las alarmas internacionales por posible censura y el adiós a la libertad de expresión en territorio venezolano. Después de que una calorada disputa entre el actual presidente y en Ombuds, el mandatario decidiera bloquear por diez días esta plataforma que, según él, incita al odio y al fascismo. Tras el anuncio de Nicolás Maduro, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, la ONG, Bessy Filtro denunció que se comenzó a incrementar gradualmente la restricción en los principales proveedores como KTV, Net1, Intel y Digital. Es por eso que los venezolanos comienzan a reportar gradualmente la intermitencia de la red social X. Es por eso que se recomienda a los usuarios el uso de BBBN seguras y confiables como Proton BBN, disponible de manera gratuita para iOS, Android y Windows, y Zipon, exclusiva para Android. Algunos usuarios comenzaron a reportar después de esa primera hora que no podían acceder a X. Los pods no se estaban cargando en este momento, intenta de nuevo. La ONG Depth Blocks confirmó que las métricas en vivo mostraban que X estaba comenzando a restringir en Venezuela. Sin embargo, por la naturaleza del bloqueo en la memoria, del caché de los dispositivos comunes, es difícil que este bloqueo sea inmediato y se requiere de un tiempo para que ocurra para todos los usuarios. Como el bloqueo es gradual, el reporte de algunas personas indica que aún X no está bloqueada en sus dispositivos electrónicos y que pueden acceder a ella sin problemas, burlándose incluso de la medida propuesta por el presidente. El bloqueo que impuso Nicolás Maduro preocupa a diversos activistas que reiteran que esta red social es una plataforma necesaria para la difusión rápida de la información y que esto sea en un contexto de censura y reducción del ecosistema de medios y el espacio cívico de la población venezolana. La influencia de esta red social es tan notoria que el gobierno venezolano incluso suele utilizar esta plataforma para difundir mensajes y transmitir actividades políticas. Recientemente Maduro compartió por esa vía una firma de acuerdos con representantes de la República Federal de Nigeria. La crisis de censura en Venezuela viene de atrás. El país ha tenido escasez de diversidad de medios, convirtiéndose en grandes monopolios de la información y del poder del gobierno nacional, por lo que los venezolanos han migrado a las redes sociales para mantenerse informados. Según cifras de una encuesta ejecutada por la firma Moore Consulting, a 1.500 personas concluyó que 7 de cada 10 venezolanos recurren a la red para informarse sobre las novedades políticas del país, y esta pudo haber aumentado después de los resultados de las recientes elecciones de Venezuela. ¿Qué opinan de esta medida del dictador Maduro en Venezuela? Por favor, dejen sus comentarios. Muchas gracias.